Yo quiero un bellazo, yo quiero un bellazo Acompañado de su palometa, acompañado de su palometa Que rico mi bellazo, que rico mi bellazo Y todas las chicas abajo, y todas las chicas abajo A ver, vamos a hacer un recorrido Un recorrido que dice así, yo sé que todos lo saben ¿Y cómo dices? Mi barro es el macho, pero Tenga el hija, que no Otro, otro, otro Otro más activo, otro más activo Que la novia está con ganas de que le va a ir a remover este cuerpo ¡Cuerpo de sirena! Ya se viene Ya viene el cuerpo de sirena, que la novia está bien buena Ya, dale, dale a nuestro Ay, ay, ay Y vamos a cocinar